hola muy buenas a todos bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy veremos cómo aperturar una cuenta 100% digital en banco activo banco activo es un banco venezolano que desde hace unas semanas te permite habilitaron esta opción de aperturar cuentas 100% digital sin necesidad de ir al banco ahora puntos importantes antes de continuar esta apertura 100% digital en banco activo a muchas personas les está generando conflicto les está generando problemas por qué pasa esto esto es un sistema nuevo sistema que apenas está iniciando banco activo está intentando solucionar cualquier tipo de problema que se presente al momento de crear la cuenta ahora cómo hago para solucionar algún problema alguna en algún inconveniente que tenga yo al aperturar debes contactarte al número de whatsapp del banco activo ellos tienen un teléfono fijo pero este teléfono yo no lo recomiendo porque es muy complicado que te contesten es un poco digamos tiene algunas fallas este número ahora otro punto importante si ya tienes una cuenta en la aplicación de pago chin chin no podrás aperturar una cuenta acá en banco activo ahora porque pasa esto chin chin es una aplicación que te permite tener una cuenta en el banco activo y esto el sistema lo toma como que ya tienes una cuenta en banco activo esto al parecer lo están solucionando pero de momento no se puede crear cuenta si ya tienes una cuenta chin chin ahora aclarado esos puntos yo les dejaré en la descripción de este vídeo y en un comentario el link de apertura de cuenta de banco activo en este caso no aparece por acá en la página web de momento ya que están solucionando algunos problemas pero el link sigue activo muy bien sin más nada que agregar podemos comenzar con el vídeo muy bien una vez que estamos dentro del link de apertura que nos da banco activo nos dice por acá activo banco universal bienvenido activo banco universal para comenzar a disfrutar de los beneficios de ser cliente activo debes ingresar tu número de cédula en el siguiente campo muy bien nos dice por acá cédula debemos colocar nuestra cédula de identidad podemos elegir si es venezolana o extranjero y luego de haber colocado nuestra cédula le damos validar muy bien una vez hemos colocado nuestra cédula de identidad nos dice por acá bienvenido activo banco universal fuiste referido por alguien podemos seleccionar si fuimos referidos por alguna persona y enviarlo en caso de que no hayamos sido referidos le damos abajo donde dice no fui recomendado por ninguna persona muy bien ahora por acá nos dice que banco activo desea usar la ubicación de nuestro dispositivo en este caso debemos darle permitir para continuar con el proceso y nos dice por acá captura de tu rostro selfie si bajamos un poco nos dice por acá es necesario que tengas a la mano tu cédula de identidad laminada muy bien debemos darle siguiente para continuar con el proceso muy bien acá banco activo nos pedirá autorización para usar la cámara debemos darle permitir para continuar con el proceso muy bien ahora nos dice por acá escaneo facial debemos activar la cámara para que grabe nuestro rostro muy bien ahora dice por acá prepárese para su escaneo facial nos dice por acá por favor sigue las instrucciones para hacer la captura de su rostro debemos colocar nuestro rostro en este óvalo acá y seguir las instrucciones muy bien una vez hemos completado el escaneo de nuestro rostro nos dice por acá subiendo el escaneo facial 3d de forma encriptada por favor espere muy bien una vez subido nuestro rostro nos dice por acá prepárese para escanear su cédula de identidad debemos darle continuar para seguir con el proceso muy bien ahora nos dice por acá muestre el frente de su cédula de identidad y debemos tomarle una foto para continuar muy bien una vez tomada la foto de la cédula de identidad la subirá y debemos esperar que este proceso culmine muy bien una vez subió el documento de identidad nos dice por acá revisar y confirmar por acá nos aparece nuestra información nuestro primer nombre segundo nombre apellidos nuestra fecha de nacimiento nacionalidad y los detalles del documento que subimos en este caso el número de cédula en la fecha expedición la fecha de vencimiento y el estado civil en este caso en este caso si todo está correctamente le damos confirmar información en caso de que no la cambiamos y luego le damos confirmar información muy bien una vez confirmada la información debemos esperar a que sea subida por el sistema muy bien ahora nos pide por acá registro de datos personales en este caso nos pide por acá por favor completa los datos que te solicitamos a continuación debemos darle siguiente para así continuar con el proceso muy bien ahora nos dice por acá registro de datos personales por favor completa los datos que te solicitamos a continuación me piden por acá la condición de la vivienda la carga familiar la nacionalidad y el país de nacimiento una vez completado a todos estos datos le damos en siguiente muy bien ahora nos piden por acá información personal adicional en este caso no dice por favor completa cada uno de los campos me piden por acá colocar nivel académico ocupación actividad económica años de servicio y categoría especial y también por aquí abajo un ingreso promedio mensual cuando hayamos completado todos estos datos le damos siguiente muy bien lo siguiente que no me piden por acá es la validación de nuestro correo electrónico me dice ingresa a tu dirección de correo electrónico presiona enviar código de verificación y regístralo en este caso debemos colocar nuestro correo electrónico darle en el mensajito que está a la derecha para que nos envíe el código y colocarlo abajo luego de eso le damos siguiente muy bien ahora nos pide por acá la validación de nuestro teléfono celular nos dice ingresa tu número celular presiona enviar código de verificación y regístralo debemos hacer lo mismo hecho anteriormente colocar nuestro número darle en el mensajito que está a la derecha y colocar el código abajo luego de haber completado eso le damos siguiente muy bien ahora nos dice por acá información bancaria por favor completa cada uno de los campos nos dice por acá debemos darle siguiente muy bien ahora por acá nos dice información bancaria por favor completa cada uno de los campos nos dice por acá debemos colocar un monto promedio mensual un monto promedio de crédito mensual un monto promedio de débito el origen de los fondos y destino de los fondos una vez completado todos estos datos le damos siguiente muy bien ahora nos dice por acá validación de información laboral por favor completa cada uno de los campos en este caso debemos contestar si nosotros trabajamos y si le damos que si nos va a pedir información de la empresa donde trabajamos muy bien una vez completado la respuesta le damos siguiente muy bien en este caso yo le contesté que si estaba trabajando por lo que me va a pedir los datos de la compañía en este caso me dice por favor complete cada uno de los campos me piden el nombre de la compañía el cargo que ocupo el número de identificación de la empresa y el ramo del negocio una vez completado esto le le damos siguiente muy bien ahora nos dice por acá registro de datos de tu dirección por favor complete cada uno de los campos debemos colocar el estado donde estamos residenciados la ciudad y adjuntar nuestro rift muy importante podemos adjuntarlo como documento pdf o como foto y colocar el país en este caso venezuela por supuesto ya está predeterminado una vez contestado todo esto y haber cargado el rift le damos siguiente muy bien como pueden ver acá ya yo cargue el rift en formato pdf y una vez hecho esto puedo darle siguiente para continuar muy bien en este caso nos preguntan por acá si somos una persona políticamente expuesta una vez contestada esta pregunta le damos siguiente nuevamente para continuar muy bien ahora nos dice por acá declaración jurada al aceptar declara la velocidad de toda la información suministrada debemos darle aceptar para continuar luego nos dice por acá términos y condiciones he leído y acepto los términos y condiciones debemos darle aceptar muy bien ahora nos dice por acá gracias por registrarte hemos recibido tus documentos tus datos están siendo verificados tan pronto el proceso culmine recibirás vía correo el resultado de la solicitud si necesitas conocer el estatus de tu solicitud puedes escribirnos a través de whatsapp bueno ahora debemos esperar que nos llegue el correo que han sido aprobados nuestros documentos y ya tenemos la cuenta muy bien una vez que el banco ha aprobado nuestros documentos y que todo está correctamente nos llegará una notificación de apertura de cuenta similar a esta nos dice por acá estimado cliente en banco activo banco universal nos complacerte la bienvenida como nuestro cliente más reciente y queremos informarte que después de culminar exitosamente el proceso de revisión de tu recaudo hemos procedido a asignarte cuenta corriente no remunerada del tipo de producto cuenta digital nivel 1 para nosotros es muy importante mantenerte informado de las operaciones realizadas a través de nuestra plataforma digital te indicamos los datos de las cuentas que hemos registrado para ti nos dice por acá nos dice la fecha de la apertura la cuenta en moneda nacional y cuenta en moneda extranjera que nos abrieron importante nos abren una cuenta de moneda extranjera al momento de abrir una cuenta en bolívares nos dice por acá gracias al servicio activo plus tu cuenta de moneda extranjera respaldará con una operación de cambio automatizada tus operaciones en bolívares cuando no dispongas de fondo nos dice por acá a continuación te recomendamos los siguientes pasos para que logres la máxima experiencia a través de nuestros canales y servicios digitales nos dice por acá no que nos afiliemos a activo en línea convierte tu móvil en medio de pago para que nos afiliemos al pago móvil y nos dice por acá en caso de que requieras una tarjeta prepagada cash internacional debemos recordar que banco activo actualmente posee una tarjeta internacional prepagada muy importante aquí nos dice que en el caso de que queramos adquirirla debemos dirigirnos a una agencia y hacer un depósito en dólares en efectivo en la cuenta cash moneda extranjera y ingresar en activo en línea y solicitarla en el menú de opciones nos dice por acá también podemos ponernos en contacto con el banco como podemos ver aquí a través de el whatsapp a través de estos dos contactos de whatsapp a través del correo electrónico y a través del centro de atención telefónica como nos dicen por acá y bueno esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado un banco la verdad que estaba progresando este banco activo colocó esta opción de apertura de cuentas online la verdad muy buena y un plus que tiene es esta tarjeta prepagada cash internacional que sacaron una muy buena opción para para movilizar tus dólares en este caso y hacer tus compras online tus compras internacionales y muchas cosas más esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente bye